Y desde hoy entró en vigor el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿De qué va todo este programa? Aquí se los platico. El objetivo es atender las agresiones en razón de género para reducirlas y contribuir así al incremento de los niveles de bienestar de mujeres y niñas. Con este guía se va a fortalecer la orientación y resultados de las acciones de los distintos órdenes de gobierno. Bueno, aquí lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley, si no, no va a haber programa, no va a haber leyes que funcionen, se tiene que acabar con la impunidad.